¿Un análisis de esto? Por supuesto, ya lo vi todo el día de ayer y hoy por supuesto también lo vi. El análisis que de verdad uno en caliente me parece que no se debe, no debemos juzgar extremadamente. La gente expresaba en las autoridades públicas, tanto sea el fiscal, el secretario de seguridad, el subsecretario de seguridad nuestro, como la misma policía, los patrulleros, creo que estaba viendo al Estado que no estaba cumpliendo con la necesidad que los vecinos se están reclamando. Y me parece que esos desbordes, que por supuesto no me gustan, no los quiero, no quiero los patrulleros rotos porque tampoco podemos salir a cumplir la función y no quiero al fiscal tampoco mal porque si no, no va a cumplir lo que le corresponde por ley. Me parece que es lo que ojalá no lo viéramos más, pero porque de verdad los Estados, nacional, provincial, que son los responsables finales del tema de seguridad y el aporte que desde la municipalidad le podemos hacer nosotros, podamos realmente modificar situaciones indratas, como le sigue. Intendente, quiero que usted me cuente qué posibilidades reales tiene usted como intendente o cualquier otro intendente de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otro distrito de ocuparse directamente del tema seguridad. ¿Me puede contar? En primer lugar, la ley provincial de seguridad no nos autoriza que nosotros actuemos en este tema jurídicamente. El responsable primario y final es la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad, es decir, las comisarías, las comisarías, las policías provinciales. Nosotros lo que sí estamos haciendo y realmente lo vamos a profundizar mucho más es complementar con varias circunstancias el accionar que debe hacer la policía. Por ejemplo, el lunes este, digo este lunes, me da vergüenza decirlo porque siempre se llega tarde con todo en Argentina, pero este lunes firmamos con el Ministro Maza, varios intendentes, y no es que lo hacemos ahora, estaba preparado desde hace 15 días, firmamos la recepción de los fondos para poder instalar en todo el distrito cámaras de seguridad que nos permita detectar preventivamente y tener elementos jurídicos después para poder observar distintos puntos neurálgicos y donde hay delitos de nuestra ciudad. A la vez poder comprar algunos coches para que, con personal, que ya estamos contratando nosotros porque lo estábamos haciendo con un esfuerzo propio, gente retirada de la fuerza de seguridad para que se sume a la caminata, al patrullaje, al control también en coches que compremos desde aquí. Y sumando también al control de los patrulleros, que con los GPS podamos seguir qué barrios están bien, qué barrios están mal, qué zonas no quedan controladas y qué zonas sí. Bueno, son elementos que nosotros podemos aportar sumado a lo que preventivamente me parece que tendríamos que hacer profunda y con mucha conciencia, que es meternos en el tema educación, en el tema situaciones sociales complejas, avanzar y poder desmembrar la trama social que nutre mucho de estos casos violentos. ¿Estuvo con la familia de Capristo? Sí, vinieron a verme el chico y los primos. La verdad que yo no los había querido molestar porque me parecía que eran momentos muy difíciles, pero una madurez impresionante, una estabilidad impresionante. ¿Me puede contar los detalles de esa charla? Sí, como no, me vinieron a pedir fundamentalmente tres cosas, diría yo. Primero, me voy a pedir porque sea rápido el trabajo de autopsia que se hacía sobre el cuerpo de su padre. Para que le entreguen el cadáver. Que lo puedan velar rápidamente. A la vez me pidió que por favor haga lo imposible para que, como él me decía, ese animal de 14 años que no me dio y me llevó a mi viejo que se me murió en mis brazos, que no vaya a salir porque la gente de Lanús y de ningún lugar merecemos que esté viviendo o conviviendo con nosotros. Y por otro lado, por supuesto, me pidió que me sumara a ayudar también a todo el pueblo de Lanús en las cosas que podemos hacer nosotros, que son estas las que yo les digo, pero que la verdad con mucha estabilidad me lo pedía él. Bien, sobre el punto número uno, el tema del cadáver. ¿Hizo algo para que le entreguen el cadáver a la familia? Sí, se han apurado, la verdad que se han priorizado ese trabajo, el trabajo sobre la autopsia de Capristo al de otros que tenían, porque la verdad la situación era de tal magnitud y de tanta sensibilidad que lo hicieron rápido, tengo entendido que el cadáver lo entregaron alrededor de las 3 de la tarde, 15 horas.